Ya señores, sale ese duende, y aquí tenemos el repicoteo En los lombos es el gato de San Pancho, dándose el tu por tu, acomodando el respeto Lo lleva, lo sacude la martilla, luce la jugada Duende de los enanitos, reparando intensamente, sacando su jugada Barco del toro, reparos al picado y chicoteado Tenemos ese duende Y ahora sí señores, y ahí se encuentra el gato de San Pancho Que no siente lo duro, y no lo tupido Agarrando se mantiza el gato Aguántelo, aguántelo tantito, aguántelo tantito Viene nuevamente la remesa de reparo Viene nuevamente ese tremendo todo que se llama duende Y en ese momento, viene el lazo Viene el lazo muchachos Viene el lazo cabecero A ese tono, llamado duende De los enanitos, la ganadería Jugada el número 30, votado por el gato de San Francisco Tugla Gato de San Pancho, se llevó